LAMENTABLEMENTE CON ESE ESTREMECEDOR VIDEO EXCLUSIVO DE LA POLICÍA COLOMBIANA Y PRECISAMENTE LOS MOMENTOS EN QUE RESCATAN CON VIDA A ERWIN TUMBIVI, TÉCNICO DEL AVIÓN CHAPECOENSE. CON GRITOS DESESPERADOS, TUMBIRE LLAMA A SUS COMPAÑEROS DE TRIPULACIÓN Y DICE QUE LE DUELEN SUS BRAZOS Y LA COLUMBIA. ESCUCHÉNOS. VAMOS A TRANQUILIZARNOS, LISTO. VAMOS A TRANQUILIZARNOS Y TE VAMOS A SACAR, LISTO. CON PERMISO, TE VA A DEVALENTAR LA CAMISA, LISTO. TE DUELEN EL ESTÓMAGO. ¿NO? Apenas se abacuena tu compañera, ¿LISTO? LISTO. Ya te tranquilo, TÉCNICO. ¿Dónde está Alex? ¡ÁLEX! ¡ÁNGEL! Ya, es que está muy distante mi coronel, yo estoy solo con él por acá, yo estoy solo con él. ¿Listo, sí, señor? ¡DAVID! ¡Claro que sí, mi coronel! No grites, TÉCNICO, tranquilo, cálmate, cálmate. No te desgastes, no te desgastes, no te desgastes, no te desgastes, ya, TÉCNICO. No te desgastes. ¿Listo? Es impresionante, Javi, también la reacción de los rescatistas. Era 9 y 54 de la noche, sin embargo, está todo oscuro. Y llegar a esa zona tan montañosa y poder sacar poco a poco los restos, los cuerpos, una labor realmente increíble. ¡Gracias!